La ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz publicó la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo y Cali ocupa el cuarto lugar. Alcalde Rodrigo Guerrero, buenas tardes, ¿cómo recibe esta noticia? Alta Mario, muy triste, la verdad, la verdad, esta noticia es más aburridora que una patada en las PP. No, 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 no lo diga de esa manera, alcalde, no, por favor. No, no, eso es una grosería. No, 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 Otamario, yo digo que es como una patada en las pestañas. Mucho más grave todavía, mucho más grave. Es que, sinceramente, Otamario, el resultado de este estudio, la verdad, nos hace quedar como un cu. No, 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 a ver, alcalde, entendemos que esté molesto, pero no se deje de descomponer, campo. Sí, 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 no. No, 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 Otamario, lo que yo digo es que lo están haciendo quedar como un cúmulo de criminales. Ah, sí, señor. Sí, es verdad, igual. Eso no es así, eso no es así, Otamario, en Cali somos más los buenos que los más, 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 más. Sí, claro, en Cali son más los buenos que los malos. No, no, Otamario, en Cali somos más los buenos que los más, más, más lechores. Ah, ahí me lo papeé, ¿no? Ah, sí, bueno. Otamario, así es que los invito a que no le paremos tantas bolas a esta caca. No, 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 a ver, alcalde, no le diga de esa manera a un ONG que sería que, no, no, no. No, 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 Otamario, es que no le paremos tantas bolas a esta calumnia. Ah. Y lo invito, más bien, Otamario, a que sigamos trabajando para acabar con los pipis. No, no, alcalde, ¿cómo así? ¿Por qué quiere acabar con esa pista de cuerpo? No, pero no. Tenemos sueños. No, 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 Otamario, yo digo, es que sigamos trabajando para acabar con los pipistoleros. Ah, ah, ah. Que nos hacen quedar más ante el mundo. Otamario, y, 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 Otamario, usted, usted, hágame el favor y mamá, mamá. No, no, alcalde, yo sí le pido respeto, no, 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 respete, alcalde, no. No, 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 Otamario, yo le digo es que mamá, mamá, mamá dure. Ah, 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 ah.